Curso de Adobe Lightroom. Ajustes globales básicos. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos una semana más a Natural Portraits. Llegamos al cuarto capítulo del curso de revelado digital en Adobe Lightroom. Todo lo que hemos hecho en capítulos anteriores ha sido preparar nuestras imágenes para el revelado digital en sí. Sabemos aplicar perfiles según el tipo de imagen que tengamos, sabemos reducir aberraciones cromáticas y hemos aprendido a eliminar las deformaciones producidas por las lentes. Además también hemos aprendido cómo corregir encuadres y perspectivas. Todos estos ajustes iniciales son necesarios para que todo esté en su sitio cuando empecemos a hacer el revelado digital. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en el vídeo de esta semana con los ajustes globales básicos. Los ajustes globales básicos, como su propio nombre indica, nos van a permitir ajustar la luminosidad y aplicar ajustes tonales y cromáticos en nuestra imagen. Pero estos ajustes siempre van a afectar de manera global a toda la imagen. Y estos ajustes deben llevarse a cabo siempre en el primer paso del revelado digital. Por eso este apartado se encuentra el primero de todos. Cualquier modificación que hagamos en los ajustes globales básicos va a afectar directamente al conjunto de la imagen y a su histograma. El histograma nos da información muy valiosa sobre el estado lumínico y cromático en que se encuentra la imagen. Por eso es muy importante que aprendamos a entenderlo y a manejarlo. Un histograma perfecto sería algo parecido a esto. Este gráfico nos muestra en su eje horizontal la luminosidad y en el eje vertical la cantidad de píxeles que hay en cada lugar. En la parte izquierda tendremos los negros y en la parte derecha tenemos los blancos. En la parte central tenemos los medios tonos y los huecos que quedan entre los medios tonos y los blancos y los negros tenemos las altas luces y las sombras. Salvo algunas excepciones, si nos encontramos un histograma en el que todo el gráfico se encuentra en la parte izquierda probablemente estemos ante una imagen subexpuesta. Y si además parte del gráfico está cortado nos encontraremos en la imagen negros empastados y recuperables. Y al contrario, si nos encontramos ante una imagen cuyo histograma se encuentra totalmente a la derecha estaremos ante una imagen sobreexpuesta. Y si además parte del gráfico está cortado tendremos zonas blancas, quemadas y recuperables. Hoy en día todas las cámaras de fotos profesionales o semiprofesionales nos permiten visualizar el histograma en el momento de hacer la foto con el fin de que la exposición sea lo más correcta posible y evitar zonas quemadas o negros empastados. Bien, ahora que ya sabemos qué es un histograma y cómo interpretarlo lo mejor es que nos vayamos a Adobe Lightroom para aprender a ajustarlo correctamente con los parámetros que tienen los ajustes globales básicos. Bueno amigos, pues aquí estamos nuevamente en Adobe Lightroom y aquí tengo una pequeña selección de fotos que nos va a ayudar a entender perfectamente cómo trabaja el módulo de ajustes globales básicos y cómo ajustar correctamente el histograma de nuestras fotografías. En primer lugar vamos a coger una fotografía cuyo histograma está entre comillas correctamente ajustado y nos lo vamos a llevar a la pestaña de revelar. Recordaros que en primer lugar tenemos que aplicar siempre las correcciones de lente, quitar las aberraciones cromáticas y aplicar el perfil de lente si es que nuestra lente tiene perfil aplicable. En este caso sí lo es, se trata del Canon EFS 1855. A continuación nos vamos a ir al apartado de básicos y es aquí donde tenemos los ajustes globales básicos. Como podemos comprobar en el histograma de nuestra imagen, no tenemos pérdida en ninguna zona del histograma. Si recordáis lo que os he dicho hace un momento, el eje horizontal nos va a indicar la luminosidad de la imagen y el eje vertical nos va a indicar la cantidad de píxeles que hay en cada zona. En este histograma podemos ver claramente que tenemos una mayor concentración de píxeles en las zonas oscuras, que son estas de aquí y en las zonas claras, que además si observamos la imagen se corresponde con la realidad porque tenemos una zona de cielo bastante clara y una zona aquí en sombra con bastante oscuridad. Bien, ahora vamos a ver la diferencia con respecto a una fotografía subexpuesta y a una fotografía sobreexpuesta. Si nos venimos aquí y cogemos esta fotografía que está claramente subexpuesta, vemos que el histograma se encuentra posicionado totalmente a la izquierda y además el gráfico se encuentra cortado. Esto nos indica, además la foto por lo que veo está bastante desenfocada, esto nos indica que tenemos negros empastados dentro de la imagen que son totalmente irrecuperables. Y nuevamente nos vamos a la biblioteca y vamos a coger en este caso una fotografía sobreexpuesta. Aquí podemos ver justo el caso contrario. Tenemos una gran parte del gráfico situado a la derecha y además este triangulito de aquí nos está indicando que toda esta zona de aquí es blanco, totalmente quemado e irrecuperable. Bien, volvemos de nuevo a nuestra fotografía correctamente expuesta y vamos a empezar a tocar los ajustes globales básicos. Bien, en el apartado de arriba de este módulo nos encontramos con dos deslizadores importantes, en este caso la temperatura y el matiz. Estos dos ajustes son ajustes cromáticos que nos van a permitir ajustar, como su propio nombre indica, el color de nuestra imagen. Estos ajustes cromáticos los podemos ajustar también desde este desplegable que tenemos aquí, que no es ni más ni menos que un ajuste de balance de blancos. Podríamos aplicar, por ejemplo, un ajuste de luz día y el propio programa nos ofrecería una imagen más cálida. Podemos aplicarle un balance de blancos de tungsteno y como veis el propio programa nos ofrece una imagen mucho, mucho más fría. En este caso totalmente exagerado. O podemos dejarlo en el modo original que es tal y como se tomó en cámara. Recordaros que la temperatura la podemos ajustar en cámara con el parámetro de balance de blancos. En este caso el deslizador de temperatura nos indica los grados Kelvin a los que podemos ajustar la fotografía. En las cámaras también podemos ajustarlos mediante grados Kelvin en algunas cámaras y en otras cámaras con un nombre asignado a cada temperatura, como luz día, como tungsteno, como luz fluorescente, etc. En este caso vamos a dejar la fotografía tal y como estaba. Pinchando dos veces sobre el deslizador se posiciona en el punto inicial, en este caso 5200 grados Kelvin. En cuanto al deslizador de matiz, en este caso nos va a permitir corregir posibles dominancias de color que tengamos en la imagen. Este deslizador os recomiendo que lo ajustéis de forma muy, muy ligera. Ya que, como veis, las variaciones, las dominancias que nos puede introducir en nuestra imagen son bastante acusadas. Pero podemos encontrarnos con imágenes en las que tengamos una ligera dominancia hacia el magenta, con lo cual podríamos traer el deslizador ligeramente hacia la parte verde, o al contrario, con una dominancia ligeramente verde y podríamos llevarlo ligeramente hacia la parte derecha y corregir ese verde. En este caso detecto que la imagen tiene algo de verde que se puede ver en esta zona de aquí blanca, así que podemos traérnoslo ligeramente hacia la parte derecha y yo, por lo menos en mi pantalla, veo esta zona algo más neutra que antes. Así que lo vamos a dejar de esta manera. Bien, ya tenemos ajustada la temperatura y el matiz y vamos a pasar directamente a los ajustes de luminosidad de la imagen. Los tocamos directamente desde estos deslizadores que tenemos aquí. Y como veis, aquí Lightroom nos chiva sobre el histograma qué parte del histograma vamos a tocar. Si, por ejemplo, posicionamos el puntero sobre el deslizador de exposición, nos está indicando Lightroom que vamos a tocar la parte central del histograma. Si lo posicionamos en las altas luces, nos dice que vamos a tocar esta parte de aquí. Igualmente, en las sombras, son esta parte de aquí. Si nos vamos a los blancos, nos dice que es la parte extrema del histograma. Y si nos vamos a los negros, justo al contrario, la parte extrema, pero por el otro lado. Bien, vamos a ajustar a continuación los blancos y los negros de la fotografía. Para eso, nos vamos a ir directamente a los deslizadores de blancos y de negros. El histograma me está archivando que hay una pequeña parte que se encuentra quemada en esta zona de aquí. Esto no es que la fotografía se hiciese mal desde el principio, sino que esta fotografía forma parte de una secuencia de tres fotografías HDR, que ya os expliqué en el vídeo correspondiente y que volveremos a ver mucho más en detalle en este curso de Adobe Lightroom. Ajustando el deslizador de blancos, podemos moverlo a derecha o a izquierda. Si nos lo llevamos a la izquierda, vamos a bajarle la cantidad de luminosidad a los blancos. Y si lo llevamos a la derecha, vamos a tener unos blancos mucho más luminosos. Tenemos que llevar mucho cuidado con estos deslizadores, ya que podemos quemar, podemos sacrificar píxeles de nuestra imagen. ¿Cómo podemos saber si estamos sacrificando píxeles? Muy sencillo, pulsando la tecla alternativa, fijaros lo que hace el programa. Si lo movemos hacia la derecha, nos indica, mediante una representación gráfica, qué partes de la imagen nos estamos cargando. En este caso, las partes de la imagen que se están quemando. Las zonas que llegan totalmente a blanco son las que están totalmente quemadas. Y en las otras regiones de color, nos indica que estamos perdiendo tonalidades de color. Así que, tenemos que llevar mucho cuidado siempre, como os he dicho, pulsando la tecla alternativa. En este caso, como ya tenemos los blancos con una ligera pérdida en esa zona de ahí, podemos bajarlos un poco. Vamos a corregir en este caso los negros. Igual con la tecla alternativa, podemos empezar a bajar. Y veremos las zonas de negros que se nos están empastando. Las que llegan totalmente a negro del todo, como esta zona que se nos ha hecho aquí, son negros totalmente empastados. Debemos llevar cuidado con eso. Bien, a continuación vamos a tocar la zona de sombras y altas luces. La zona de altas luces, como hemos visto, es la que hay a continuación de los blancos. Y si movemos el deslizador, vemos que todo el mogollón de altas luces que tenemos aquí, se nos mueven a derecha o izquierda. En este caso, podemos bajar estas altas luces y tendríamos una tonalidad mucho más HDR en nuestra imagen. Como veis, estamos perdiendo contraste y estamos ganando más tonalidad en el color. Una imagen con un tono más HDR. También podemos jugar con el deslizador de sombras. Si nos lo llevamos a la izquierda, vamos a hacer unas sombras mucho más marcadas y si lo llevamos a la derecha, podemos levantar las sombras para que podamos ver textura, imagen, dentro de esa zona de sombras. Y como veis, conseguir una imagen con una tonalidad mucho más HDR. Si nos vamos a lo que teníamos inicialmente, aquí lo tenemos, pues vemos que estamos recuperando color y luz en las zonas que en principio parecía que no había información. Bien, vamos a tocar ahora el deslizador de exposición. Como veis, cuando tocamos este deslizador, se nos mueve el histograma por completo, porque estos parámetros afectan totalmente a todo el histograma. Es por este motivo por el que yo he ajustado inicialmente los blancos y los negros para llevarlos a su sitio y ahora puedo tocar el parámetro de exposición, por ejemplo, para bajarle un poquito y tener más información en la zona del cielo y quizá reajustar el parámetro de blancos para llevarlo hasta el límite del histograma. El parámetro de contraste, como podéis ver, lo que nos permite es estirar o compactar nuestro histograma. Si lo estiramos, debemos llevar mucho cuidado porque si nos lo llevamos a la derecha, lo que está haciendo este parámetro es empastarnos los negros y los blancos quemarlos. Lo que está haciendo es estirar todo nuestro histograma, pero sin ningún tipo de límite. Este deslizador yo lo suelo tocar bastante poco, a no ser que sepa que dentro de mi imagen no se van a ver afectados los blancos y los negros. En este caso, como he compactado el histograma con estos ajustes previos que he hecho aquí, sí que tengo cierto margen de maniobra, así que lo que voy a hacer es estirar un poquito el histograma, siempre llevando cuidado de que no me llegue a quemar demasiada información. A continuación vamos a ver otro deslizador que puede suponer una importante diferencia dentro de nuestra imagen. Es el deslizador de claridad. La claridad la podríamos definir como una especie de contraste inteligente, ya que como vais a ver, nos contrasta la imagen ligeramente, nos gana mucho detalle en las zonas donde en principio parecía que no teníamos demasiado detalle y no nos quema ninguna de las zonas ni nos empasta ninguno de los negros. Vamos a verlo. Si le damos claridad, vemos que toda esta información que en principio parecía que ahí había algo así como borroso, pues nos la muestra bastante bien. Podemos darle y vemos que todas las texturas, todas las zonas, nos las marca mucho, pero como veis es un deslizador que no nos podemos pasar tocando porque nos muestra unos resultados bastante artificiales. Valores de 15, 20 en imágenes que queden muy bien se pueden llegar a tolerar. Bien, y a continuación vamos con los últimos ajustes cromáticos que podemos aplicar en los ajustes globales básicos, que son el ajuste de intensidad y el ajuste de saturación. Básicamente estamos hablando de lo mismo, solo que al igual que el contraste y la claridad nos contrasta en la imagen, pero uno lo hace de una manera inteligente y el otro no, la intensidad nos permite saturar los colores de una imagen sin pasarnos demasiado y la saturación, como vamos a ver, si se nos va la mano, podemos acabar haciendo una auténtica aberración en nuestra imagen. Vamos en primer lugar a ver la saturación y esto básicamente, si le damos hacia un lado o hacia el otro, pues podemos pasar de desaturar totalmente nuestra imagen, acabando con una imagen en blanco y negro, a saturarla mogollón y conseguir, pues como veis, resultados totalmente artificiales. Y a continuación, el deslizador de intensidad. El deslizador de intensidad, pues como veis, también nos permite hacer cosas verdaderamente aberrantes a nuestras imágenes, pero es algo más selectivo. En este caso podemos subir más el deslizador sin que se vean resultados tan tan artificiales, hemos subido a 20 y tenemos un cielo con mucho más color azul, una puesta de sol más naranja, pero con unos colores totalmente naturales. Otra forma de ajustar nuestra imagen de una manera más o menos automática es utilizar este botón que tenemos aquí, esta pipeta. la función de esta herramienta es que le marquemos al programa una zona neutra. Aquí tenemos un gris totalmente neutro, así que si pinchamos, como podéis ver, la imagen en principio no ha tenido grandes variaciones porque ya la teníamos previamente bastante ajustada, pero lo que nos hace marcándole un color neutro es ajustar todos estos parámetros que nosotros hemos tocado manualmente, ajustarlos de una manera automática. Si por ejemplo ahora yo le digo que esta zona de aquí es neutra, pues como veis, como era una zona bastante cálida, me ha enfriado la imagen muchísimo, ha cogido y me la ha llevado totalmente al azul porque he engañado al programa y le he dicho que una zona naranja era un gris neutro. Bueno amigos, pues ya hemos dado el primer paso del revelado digital, ajustando su histograma y los aspectos más básicos de una imagen. Nuestra imagen ya queda totalmente lista para aplicar otros procesos más específicos como puedan ser máscaras de enfoque, saturaciones selectivas o filtros degradados y radiales. Todo esto lo iremos viendo poco a poco en los próximos capítulos de este curso de Adobe Lightroom. Os recuerdo que podéis seguir el proyecto Natural Portraits en Facebook y en Instagram. Si os ha gustado este vídeo ya sabéis que un me gusta siempre os lo agradezco. Si todavía no estáis suscritos al canal, pinchad abajo en el botón de suscribiros y no olvidéis activar la campanita. De esta manera no os perderéis ninguno de los vídeos sobre fotografía y naturaleza que subo cada domingo. Nos vemos la semana que viene con más contenido aquí en Natural Portraits. Hasta el próximo vídeo.